Las cifras de la pandemia es el día 602, hoy se reportan 322 muertes, para sumar en cifras oficiales 285.669 decesos por COVID en México. En cuanto a los contagios, hoy se reporta por tercer día consecutivo cifras cercanas a los 5.000 casos, ayer 5.069, antier 4.220 y hoy 4.798 nuevos contagios.